¡Señores, Bucaramanga en la final! Feliz. Lloré. Ayer lloraba, lloraba así. ¿Has llorado más por desamores o por fútbol? Por fútbol. Yo he llorado más por fútbol. Va ahí hablando miércoles para Telemundo. Nos van a entrevistar en Telemundo hablando miércoles y vamos a echar chistes para que ustedes se rían de los chistes de Peter. Yo me voy a convertir en hinchas del Real Madrid. Fuertes declaraciones. Me voy a convertir en hinchas del Real Madrid. Vamos a estar haciendo preguntas hablando miércoles. Ustedes entran ahí y ustedes responden. Y aquí la vamos a leer y ustedes van a salir aquí. Cuando la pareja de uno es de otra cultura y hay otras costumbres, son diferentes. ¿Cómo sobrevivir a mi pareja de otra cultura? ¡Bucaramanga! ¡Señores, Bucaramanga en la final! ¡Eso, eso, eso! Hermano, tengo que felicitarte. Muchas gracias, muy querido, muy amable. Y te tienes que colocar de mascota de la suerte de ellos porque tú hablaste de Bucaramanga en uno de los primeros episodios hablando miércoles bien y que querías que llegaran a la final y que estás orgulloso. Y mírate hoy. Hoy, este semestre he sufrido demasiado por fútbol. He llorado mucho por fútbol. De tristeza y por fin de alegría. Porque, ¿sabes? Lloraste por Barcelona. Súper seguidor y fan del Barça, pero siempre dejé claro que en mi país, el equipo de mi ciudad, que es un equipo que... Lo dijiste aquí. Sí, que es un equipo que obviamente, como no tiene todavía ni siquiera un título, en 75 años de historia del fútbol profesional colombiano, mi equipo nunca ha ganado nada. Nada. La última vez que llegó una final fue en el año 1997. ¿Usted en qué año nació? En el 90. Tenía yo siete años. Siete añitos. Lo recuerdo. Y quedamos subcampeones, nos ganó el América de Cali. Y ya. Eso fue lo más cerca que estuvimos de un título. Dime si tuviste tristeza, sé, claro. Sí, sí. ¿Lloraste en esa época? Sí, claro. Yo era un muchachito. ¿Has llorado más por desamores o por fútbol? Por fútbol. Te lo juro que yo llorado más por fútbol. Sí. No me hagas... Sí, porque... Lo dejan a uno y uno busca, pero ¿dónde se consiguió un otro equipo? A ver, dígame, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde consiguió un otro equipo? Es uno que tú vas a andar cambiando. Sí, no, no, no. Uno cambia hasta de sexo si toca, pero de equipo nunca. Eso es verdad. Eso te identifica como persona. Claro. Tú no puedes andar en la vida cambiando de equipo. No, no, no. Tú no puedes andar... Mire, por ejemplo, yo confieso aquí públicamente que yo voy a ser... Yo me voy a convertir en hincha del Real Madrid, pero dos... Fuertes declaraciones. Me voy a convertir en hincha del Real Madrid, pero por ahí unos dos o tres minutos antes de morirme. Sí, porque siempre va a ser mejor que se muera un hincha del Real Madrid a uno del Barcelona. Esa la escuché una vez. No sé quién dijo esa frase una vez. Eso está para meme, ¿viste? Yo sé... Y acaban de ganar esa gente otra vez. Volvieron y ganaron. La peor fue madre. La Champions la ganó. Yo me vestí... Esta misma camiseta amarilla llevo con ella puesta como cinco días porque también me la puse el día del Borussia Dortmund porque es la única camiseta de fútbol amarilla que tengo. Me la puse para hacerle fuerza al Borussia Dortmund. Primer tiempo yo no... El Borussia, el Borussia. Hermano, se la ponen a... Mejidemi. ¿Cómo es que se llama? Mejidemi. Mejidemi. Bueno, un jugador del Borussia buenísimo, buenísimo. Pero no tan bueno porque... Se la comió. Solo, solo contracortó. Se la comió. Se comieron tres. El primer tiempo pudo haber quedado facilito 3-0 ganando el Borussia. Pero al final, el mío, no es el que merece sino el que mete los goles y para eso el Madrid está ahí. Saben hacerlo. Un aplauso para los del Real Madrid. Para los del Zamora Fútbol Club de Varina. 15 y tal. Pero volviendo a la parte mía. Ok, hermano, ve acá. Yo me levanté y tú subiste como a las 6 de la mañana un post en tu Instagram principal sobre el Bucaramanga. Exacto. Yo dije, esto es en serio. Aquí hay amortiguador de este hombre, hermano. Y sabes que también porque me entró el sentimiento. Porque aparte que mi ciudad, y lo he dicho aquí muchas veces, la considero la ciudad más linda que hay en este hermoso y bello planeta. Es una ciudad de gente muy buena, es una ciudad de que somos hinchas de verdad porque amamos un equipo que aunque la gente piensa que la historia de los equipos la hacen los trofeos, en el caso de mi ciudad la historia la han hecho los hinchas. Porque quién va a seguir un equipo que nunca ha ganado nada en su historia y en su vida y tenemos un estadio maravilloso que llenan. Ver ayer las imágenes, ese estadio lleno, las barras del Caramanga que año tras año, mes tras mes, alientan al equipo. Nuestro equipo estuvo descendido en la categoría B y esos mismos siguieron alentando al equipo aún en la B, en la mala, jugando prácticamente en potreros, en canchas de fútbol. Así mismo. Sin gradería, sin nada. O sea, casi caimanera, como lo hicimos nosotros. ¿Cómo le dicen ustedes jugar así en la calle? No, jugar en la calle. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos, mire, vamos a Caimanía, es como ir a jugar con los amigos de uno, a jugar fútbol, a jugar algún deporte. ¿Cómo le dicen ustedes? No, no. Vamos a jugar a la calle o vamos a jugar un partido de fútbol. ¿Cómo le dicen en sus países? Es un picao, un picao. Ya descendieron, duraron mucho tiempo descendidos, volvieron a lograr entrar a la primera categoría y se convirtieron hace dos años en campeones por primera vez en su historia. Entonces, para mí era esa alegría de ver a mis amigos de Pereira, al Pecoso, que es el director de La Mega desde hace muchos años, grandes amigos que tengo en Pereira, verlos como lloraban al ver a su equipo por primera vez en su historia hacerse campeón y nos tocó ayer contra ellos que el que ganaba pasaba la final. ¿Sabes qué hizo el Pereira cuando terminó el partido? ¿Qué? Empezar a aplaudir. ¿En serio? O sea, fue un fair play, un juego bonito, un juego limpio, algo lindo. Eran los hinchas del Pereira cuando ya termina el partido aplaudiendo a los hinchas del Bucaramanga y diciendo sabemos lo que se siente, vamos para adelante, bien, merecido, muy bien. Qué bonito eso. Cuando el fútbol no tiene por qué ser peleas, pata, puño, muerto, herido. Lloraste, Peter. Uy, yo, yo. Tengo los ojos hinchados todavía. Ya, tú me estás hablando en serio. Tengo los ojos hinchados. Tú lloras por fútbol, Peter. Claro que sí, claro. Y tu mujer te... Yo quiero estar ahí, marico. Mi mujer llora también conmigo. Tu mujer te vino y te dice, mami, ¿por qué lloras? Ella sabe, ella me conoce. O sea, tú tienes que ver ese juego solo. Sí, yo de hecho lo estaba viendo solo. Yo no puedo. Pite, yo me cago en la risa. Ella se fue para un evento que tenía donde una amiga que estaba haciendo la revelación del sexo. Ok. Y yo me quedé ahí solindo, viendo mi partido y llamando por teléfono a mis amigos. ¿Y no bebiste? Claro, yo sí, yo sí. Yo me echo mi cervecita ahí, llamando a mis amigos por altavoz y por videollamada. Yo estoy muy feliz también porque nosotros hablamos cuando comenzamos y yo me siento parte de este logro de Bucaramanga. Me voy a colear porque hay un venezolano. Pero espérate, apenas pasamos a la final. Ahora hay que ver si logramos ser campeones, que es otra cosa. Pero lo que vas a decir, dale. Ajá. Yo me siento parte de este porque ya es un triunfo estar en la final. Sí. Con toda la historia que ustedes tienen. Yo me siento parte porque el director técnico es venezolano, Dudamel. Y tú lo colocaste y yo cuando lo vi, yo que Venezuela. Yo lo iba a decir y puse a Rafael Dudamel primero porque le agradecí en mi cuenta de Instagram. Y segundo, para hacer un llamado a mi hermosa y bella ciudad, porque muchas veces somos muy, somos demasiado, a veces, y ha pasado en mi país, colombianos hay por el mundo entero. Y muchos de nosotros, los colombianos que venimos con orgullo a trabajar, a sacar nuestra familia adelante, nuestros hijos adelante, venimos es a eso. Y hay muchos colombianos que han salido a hacer otro tipo de cosas. Pasa lo mismo en todos los países. En todos los países. Entonces, claro, aprovechar porque cuando hay tantos, cuando yo veo que tiran tanta cosa entre venezolanos, colombianos, en mi misma ciudad, en mi mismo país. Digo, ¿cómo es la vida? Que la alegría más grande que tenemos en este momento en nuestra ciudad no la esté dando un venezolano. O sea, eso es para pensar y decir, mira, hay gente buena en todas partes. El vecino mío, sin importar dónde nació hoy en día, comparte mi sector, mi cuadra, qué bacano poder hacer y no decir, ah, es que como él es no sé dónde o que le digan a uno. A mí, por ejemplo, cuando me discriminaban, y digo me discriminaban era porque yo decía, no, soy de Colombia. Cuando recién salía, como que me querían hacer alusión a chistes de cosas de Pablo Escobar. Esa parte no me gustaba. Mira, ahorita que tú dices eso, a fin de cuentas nosotros lo que nos separa es una frontera imaginaria porque somos la misma gente, chamo. Igual. O sea, somos la misma gente. Y qué bonito que digas eso porque hace muchos años cuando Colombia estaba en un momento de crisis, muchos colombianos emigraban a Venezuela y también habían venezolanos en ese tiempo que también señalaban a colombianos, pero también había una gran mayoría que también los apoyaban y hay muchos colombianos en Venezuela que hicieron vida y que hicieron también, aportaron para ser un mejor país. ¿Me entiendes? Entonces, ahorita yo vi un comentario de los que tú subiste y una señora puso, estoy muy alegre, estoy muy alegre, pero lo que no me gusta es el director técnico. Y yo leí otro comentario, cállese señora, vaya a dormir. Ojalá lo veamos que ese comentario, vaya a cueste ese señora. Entonces otro le escribió, nos llevó a la final y tú estás pensando, nosotros no podemos pensar. Como también hubo un comentario que yo cuando hicimos lo de la, le estábamos hablando de la salsa choque, que yo te pregunté a ti y te dije, mira, Peter, la salsa choque es de Colombia, ¿no? Y hubo un comentario que me puso abajo alguien como que, ¿por qué pensabas que era de ustedes, Veneco? Y yo le puse, mi amor, yo estaba era confirmando de que era de ustedes y estoy muy alegre de eso, ¿me entiendes? Hay personas que andan como con un odio con esa situación y eso es lo que hace separarnos, hermano. Mira, aquí estamos, Colombia, Venezuela y toda Latinoamérica, Pablo Aguadona y Pablo Aguadona y Pablo Aguadona, Peter llorando por Bucaramanga. Le agradezco a la esposa de don Peter, por favor, esto es un llamado. Que es la única que quiso participar en nuestra encuesta. Cuando gane, cuando gane Bucaramanga porque va a ser campeón, yo necesito que me lo grabes un pedacito porque necesito que el público lo vea con esa emoción. Bueno. Aquí estamos comprometidos. Ahora empezó a escribirme toda la gente, va a venir a Bucaramanga, va a venir a acompañarlo y tal. Y yo, ¿cuándo es? Parece que el primer partido es ahorita y que el domingo y yo no estoy, yo estoy viajando, estoy trabajando, sí. Pero en la final se juega en dos partidos. ¿Cómo ida y vuelta? En Colombia se juega en dos partidos. El primer partido va a ser en Bucaramanga y el cierre va a ser en Bogotá contra Santa Fe y mire cómo es la vida, Juancito. Mi papá, el hombre que creo que al lado de mi hijo han sido los dos hombres, mientras nace Camilo, a ver qué tal se porta y se porta bien, lo quiero igual que a los otros. ¿Y a mí? No, a usted si no lo puedo creer, tanto como a mis hijos y a mi papá. Pero mi papá era hincha, furibundo, pero de Santa Fe, del equipo contra el que se va al frente. Ahí hay un encuentro emocional muy bonito. Y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá la llevaba al estadio, mi mamá bien barrigona a ver a Santa Fe, al Santa Fecito lindo, le decía a él, mi papá Boyacense, obviamente, claro, del Santa Fe Alfonso Cañón. Y tengo muy buenos amigos de Santa Fe, uno de los comediantes para mí, el genio, colombiano más, el repentista más grande, Pedrito González Don Gediondo, es hincha de Santa Fe, hincha, hincha, hincha de Santa Fe, pero hincha a ser ritmo de Santa Fe. Y tengo muy buenos amigos, entonces, va a ser un encuentro bonito porque no es esa rivalidad horrible y no, nada, es una cosa bonita. ¿Qué como debería ser, verdad? Es increíble, pero cada vez que Santa Fe ha quedado campeón, me acuerdo de mi viejo. Yo nunca fui hincha de Santa Fe porque yo crecí en Bucaramanga y la ciudad y el equipo que he visto es de Bucaramanga. Tú dijiste algo muy de pinga, que a fin de cuentas todos esos equipos de Sainer lo hacen son los hinchas, o sea, porque los títulos y todo lo que sea es increíble, es calidad, todo el mundo quiere ganar títulos. ¿Tú no has visto un video en las redes sociales de un brasileño que, chamase bu, desde el 97 años, tu mano cuía, no lo has visto? ¿Cuál es ese? De un equipo de brasileños, brasileño, y el chamo se hizo demasiado, yo he visto ese video, Peter, como 75 veces, lo voy a buscar para colocar, se hizo demasiado viral, está en toda, donde está la barra Bravo, está la barra de ellos, y el chamo está grabando y casi hacen un gol, y el chamo se voltea en la cámara y empieza, chamase bu, a cantar la canción que tienen ellos de, y toda la hincha, huevo, empieza a cantar la canción. Eso es de lo más lindo que hay. Increíble, huevo. Usted tiene que ir, algún día lo tengo que llevar a Bucaramanga para que usted escuche, usted escuche en el estadio Alfonso López, que, mire, 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 esto fue muy chistoso porque llega, yo ayer prendo mi televisor, ¿no? A mi mujercita de al lado, que las mujeres son maravillosas porque no saben mucho de fútbol, ellas están al lado. Pero te acompaña. Y te miran, si tú estás alegre, ellas se alegran también y tal. Y entonces dice, señoras y señores, bienvenidos a lo que puede ser, a conocer el próximo finalista del fútbol profesional colombiano, esta vez de Bucaramanga en el estadio, Alfonso López. Y mi mujer, coño, ¿se llama Leopoldo López el estadio? Yo, no, le dije, no, el estadio no se llama Leopoldo López. Y donde entrenan se llama Lilia Tintori. Le dije, no, el estadio Alfonso López dijo, yo escuché a Leopoldo López. Y yo le dije, no, mamá, lo que pasa es que como tú, claro, tú eres tan venezolana, tú escuchas y ya se tiene uno en su cabeza y en su inconsciente, subconsciente y metaconsciente, todo eso. Contexto. Leopoldo López, una figura política conocida en Venezuela, los que no son venezolanos, el contexto. Coño, el estadio en Bucaramanga se llama Leopoldo López, y no me llama Alfonso López. Mira, y vas ahí, vas ahí para Santa Fe, vas ahí para... Sí, claro, ya a Bogotá, sí, sí, o sea, al día que ya es el título, tal. Es para la fecha del veintipico. No, no, es creo que el siguiente fin de semana. Es para la fecha del catorce. Sí. O sea, no tienes trabajo, vas pirado. Sí, no, pues es que eso sería lo único. Es que imagínate, yo tengo cuarenta y siete años. No, tienes que ir. Le he pegado el viaje al Barça, a Berlín, he pegado el viaje a todas partes. Imagínate, imagínate el día que mi equipo de mi tierra, de mi ciudad, del barrio San Alonso allá en el estadio. No, hombre. Necesitamos, por favor, si Peter va, las personas que vean esto, alguien que esté cerca de él, necesitamos que lo graben, porque necesitamos ver esa emoción de Peter. O sea, necesito verlo. Sí, ojalá ganemos. Vamos a ganar, chico, vamos a ganar, porque el equipo está increíble y lo dirige un venezolano. Entonces, estamos en hermandad, hermano. Pero Santa Fe también está hablando muy bien. Le deseamos lo mejor, pero le deseamos que pierda en este partido. A Santa Fecito, sí. Le deseamos lo mejor a todos ellos. Que sea lo que Dios quiera, que gane el Bucaramanga o que pierda Santa Fe. Hermano, y te voy a decir... Que sea un resultado justo. Además, ellos tienen como 10 estrellas, ya es hora que compartan algunas. Claro, dejen el egoísmo. Vamos a ser todos, vamos a ser país. Vamos a... Mira, yo no me puedo... Tú sabes que nosotros en Barinas tenemos el equipo que se llama el Zamora, que ha jugado a Libertadores. ¿Han jugado a Libertadores? Sí, sí, ellos han ganado. Nosotros nunca le habíamos jugado a Libertadores. De hecho, porque ha ganado como... Ha ganado varias veces ya. No sé cuántas... Por favor, la gente que sea de Venezuela y de Barinas, dígame cuántas veces que ha ganado el Zamora. Y yo he estado... Yo he ido para esas finales. Esa es una vaina que se... Es una vaina increíble cuando yo vivía en Barinas. Es una vaina, Peter. Y obviamente, como nosotros, buenos latinos, dan como el día de júbilo. ¿Te podrías imaginar esa Rolitran cuepea que nos metimos nosotros bebiendo? Claro. Ronaldinho, sean sinceros. Suele pasar, suele pasar. Eso estaba full, Peter. Y estaba Ronaldinho jugando. Yo nunca lo había visto jugando, chamo. Y tuve la fortuna de ver a jugar Ronaldinho. No, no. Esa vaina es increíble. Es otra cosa lo que traen. Y yo... Y a mí me sorprende, Juancito, gente que va por la vida sin una pasión. Es decir, como que... Ah, no. ¿Y a usted qué le gusta? No, no, no. ¿Y qué juega? No, no. ¿Y a algún equipo? No, tampoco. Y... Chamo, hermano, no sé cómo hace la gente. Ahorita que me dices eso, estoy dolido contigo. ¿Por qué? Me duele el corazón. ¿Usted es de esos? No. Eso no. Me corto yo de una vaina. No, lo digo por... Fuiste a jugar pádel. Sí. Y no me invita. No, porque... Mi corazón roto, hermano. No, 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 porque primero yo tenía que ir a ver si yo era capaz de jugar esa vaina. Porque yo nunca había jugado y me llevaron allá y en el primer... Y en el primer... Y después ya no. Pero para terminar la idea, yo le digo a la gente que el ser humano tiene que tener pasiones en la vida. Sea por un deporte, sea por un arte, sea por algo. Porque el que no tiene una pasión está muerto en vida. Totalmente. Literal, literal. Una persona que no tiene algo que lo apasione, que le dé alegría y al mismo tiempo puede ser una tristeza. Porque seguir algo así... Yo soy muy pasional. Yo soy muy apasionado. Pero es una vez que... Ay, madre, qué... Y fuimos a las Bahamas a celebrar un cumpleaños mío. Íbamos caminando por ahí, por ahí. Mi hijo estaba... Estaba más pequeñito. Y vimos un ajedrez de esos que ponen en el piso de... Ajá. Ya se ríe mi mujer. De los que ponen en el piso de... Que toca mover la ficha grandota. Sí, 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 ya sé cuál es. Entonces la hija me dijo, vamos a jugar ajedrez. Y mi hijo le gusta, lo entiende. Empezamos a jugar ajedrez con mi hijo, con mi esposa, con Félix, que iba también con nosotros. Y me entró otra vez la pasión por el ajedrez. Me metí en curso ajedrez, ya me... Este personalizado. Y ya no tenía yo vida. Yo jugando hasta las 2, 3 de la mañana ajedrez. Llegaba a la piscina. ¿A la obsesiona? Y me obsesiono. Entonces cuando salí a jugar, le dije, me invitaron a jugar pádel. Y entonces me dice, no, ya. Mañana llega la raqueta de pádel. La panteroneta de pádel. Míralo, míralo. A ver acá. ¿Cómo te fue? Bien, chévere. ¿Cuándo vuelves ahí? Estás jugando con Angelito, con Beta, con César, ¿no? Bueno, jugué ese día. No sé si ellos me vuelvan invitados. Porque, chamo, ellos no tienen el nivel para jugar pádel conmigo. Eso fue lo que... Eso, disculpen lo que voy a decir, pero eso fue lo que yo concluí. Me cambiaron 6 veces de equipo. Y las 6 veces perdimos. Entonces, esos compañeros que me ponen son malos. Fueron ellos. Fueron ellos. Tú no estás en esa liga. Tu liga es más arriba. Me empezaron a rotar para que yo jugara con todos, a ver con cuál me adaptaba, ¿no? No me adapté con ninguno. Esa gente no sabe jugar. No están a tu nivel, hermano. Perdimos todos los partidos que yo jugué. Pero se divirtieron. Y fueron por pasión. Mira, cuando vayas ahí, invítame. Esa gente juega muchísimo César. Ah, no, pero es que César es polideportivo. Sí, sí, sí. No, no te hablamos huevonadita. César es polideportivo. Ese carajito juega jugando futbolito. Para los que no saben quién es César, lo vamos a poner aquí en la foto. Él es un tiktoker influencer que la está matando en las redes sociales y es una bella persona. Y el carajito juega increíble. No, no, no. Pero es que ese muchacho es campeón intercontinental de pádel. Sí. En un momentico. Lo único que le falta es ganar. No, pero qué monstruo es peladito para jugar. Y el otro es Richard. Y te vienes jugando futbol con tu hijo. Ah, bueno, sí, eso sí. Eso sí me gusta jugar a mí, ¿viste? Sí, sí. Pero tú juegas. Sí, juego ya mucho. Lo que pasa es que no me gusta es porque yo, por ejemplo, yo iba a jugar a una cancha acá en Doral. Se llamaba Footbox. Ok. Tenían un warehouse grandísimo y la cancha. Pero no me gustaba. Era porque terminas de jugar y vienen la manager. Que, ah, que tú en qué equipo, con qué equipo estás firmado. Y tú estás con tu choborita. Y yo soy agente libre. Entonces, a mí eso que me empiecen a llamar para los equipos. Eso es un fastidio. Y a llevarme a campeonatos. Eso es un fastidio. Estos mundiales intercontinentales no me gustan. Y más que tú tienes tu choborita. Y la gente a veces no entiende, hermano. El hecho de que uno seas tan increíble en algo no es que lo voy a ejercer. Sí, sí. Nosotros hacemos las cosas es por divertir. Sí, a mí me gusta. Yo te entiendo. Yo voy, pero siempre y cuando uno empiecen, no, que venga, que lo vamos a llevar a jugar aquí a la... Lo que tienes que hacer es ir a hacer tus 10 goles que siempre haces y te vas. Eso es lo que tienes que hacer, que la gente no se dé cuenta. Mira, cuando cuadremos una caimana, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo es que le dicen? Un picadito. Un picadito. Te voy a invitar o invítame. A mí me gusta jugar fútbol. A mí me gustaba jugar fútbol. Yo jugaba siempre en Venezuela. Lo que pasa es que no ganaba, pero jugaba. Y lo que vale es la intención. No, no, yo soy zurdo, Peter. Te puedo sorprender. ¿Tú también? Sí. Hermano, yo soy medio campo. Sí. Yo soy creador de contenido de redes sociales. Mira, te voy a decir una cosa. Señores, fui a Telemundo a echar chistes. Sí, sí, lo vi. Este señor me regaló los chistes. Yo lo vi, yo lo vi. Gracias por regalarme esos chistes. Bueno, no, no, para eso están. Hermano, yo te voy a decir una vaina. ¿Qué vaina más arrecha echar chistes? Para los que no saben, yo hago stand-up comedy. Y stand-up comedy no es lo mismo que echar chistes. Esta gente que echa chistes y hace stand-up es otro peo, hermano. Pero yo no sé echar chistes. Yo sé hacer stand-up. A mí, gracias a Dios, cuando llego a mi show de stand-up, gloria a Dios, la gente lo disfruta. Salen llorando, pero lo disfruten. Salen felices. La gente le encanta. Me va súper bien, gloria a Dios. Pero ya va. Echar chistes y hacer stand-up, papi, son dos cosas totalmente diferentes. Tú haces las dos. Peter, que hay no tan arrecha echa chistes, huevo. Sí, es. No lo se explica porque cuando uno ya lo hace mecánicamente y cuando uno ha trabajado en radio tantos años y contando chistes por la mañana, tal. Pero si una persona no sabe el remate exacto, la frase exacta, cómo termina, si no sabe contextualizar, si alarga demasiado el chiste que no tiene que ser tan largo o si lo dice tan cortico cuando el chiste necesita una pausa o algo. Un chiste me lo describió alguien como es una pequeña obra de teatro en la que intervienen dos o tres personajes que el chiste es la desgracia de uno de ellos. Ok. Siempre se ríe uno de la desgracia de alguien en un chiste porque lo pillaron, porque se cayó, porque le quedó como... Que en la comedia per se es así como la desgracia. Exacto. Pero son dos artes diferentes y tú manejas muy bien los dos. Y me voy a poner en modo de entrevistador, pero sí quiero hablar de esto porque me pareció demasiado arrecho porque, ¿qué pasó? Les explico, yo me llamaron... Hay un programa en Telemundo donde se echa el chiste y ya Peter ahí... Yo llamé a Peter y le dije, Peter, regálame unos chistes para ir al programa. Que de hecho, lo voy a decir aquí, nos volvieron a invitar. No lo hice tan mal. Vamos ahí hablando miércoles para Telemundo. Nos van a entrevistar en Telemundo hablando miércoles y vamos a echar chistes donde vamos a estar Peter y yo para que ustedes se rían de los chistes de Peter. Y tú me los explicabas. Me explicaste el chiste para yo. Me los aprendí todo, ok. Súper, me fue súper. De hecho, vamos a repetir. Pero este peo de... Lo primero que tú me dijiste fue te voy a decir el chiste y lo vas a tener que hacer tal cual como te lo dije. Y me peleé en uno, en uno. Y ¿sabes? El del Titanic que más me gustaba. Ajá. En ese... Lo dije Titani. No dijo que era un marinero del Titanic. Dije que era... No, no dije marinero, capitán. Pero no dije Titani. No, tienes que decir Titani. El chiste murió. Claro. El chiste murió. Tiré el chiste. Y dice ahí que... Y el marinero, 11, Oscar. Y después yo estaba así. Esto está en televisión. Y yo hice así. ¡Ay, cagué el chiste! Dije yo. ¡Ay, cagué! Y agárralas con tu firma y las eché yo. Me dijo que cagué el chiste. Si no es... Me dijo que cagué el chiste. Claro. Porque es cuestión. Un tipo llega a la casa y cuando llega a la casa y abre la puerta, muy tarde, la esposa de él, la esposa de él, llorando, le dijo, le dijo, dime, dime la verdad. Usted tiene otra mujer, ¿cierto? Y el tipo ya, pues, claro, dijo, mira, la verdad, sí. Yo tengo otra mujer. Dijo, ¿por qué no me había dicho nada? Dijo, no, quería que fuera una sorpresa. Ese lo voy a contar en Telemundo cuando vuelvo a invitar ahorita, para que sepa. Esa va la transición. Es súper rápido, práctico. Y es uno que no se espera la... No se espera la... La sorpresa, el remate, el poncho, el ponchline. Porque quería que fuera una sorpresa. Pero también, o sea, yo, cuando yo fui, yo estaba estudiándote un poco y es como tú lo cuentas. Tú cambias, el histrionismo te cambia. Tienes que actuar. La señora que llama a la policía, señor policía, señor policía, no sé, mi esposo salió, hace seis horas salió a comprar unas lentejas para el almuerzo y no aparece, ¿qué hago? Haga arroz. Yo me la sé con frío. Entonces, la gente no se espera el remate, ¿no? O mi esposo salió a comprar, tiene que ser algo para el almuerzo, porque si usted le da cuenta con otra cosa no le sirve, ¿sí? Entonces, ese es el sentido del chiste, ¿sí? Pero... Sí, mi esposo salió a comprar fríjoles al almuerzo y hace dos días y no ha llegado, no sé qué hacer. Bueno, haga lentejas. Sí. Y él la... Pero también, yo me di cuenta, como tú lo vas contando y la vaina, cuando yo cuando yo estuve ahorita, que yo fui a lo de los chistes que ya comenté, a la gente le gustó, pero es arrecho, Peter, porque para mí es muy difícil cambiar el chic del stand-up a echar chistes, o sea, se me hace difícil, porque lo que yo me monté echar los chistes, yo dije, voy a hacer lo que hago, papá, y me bajo. No, empecé a interactuar con el público, con los productores que estaban allí, como si estuviera haciendo stand-up. De una vez mi chic cambia, ¿me entiende? Claro. Y el problema es que te dan un minuto o dos, como que, bueno, ¿y usted qué va a hablar? ¿A qué hora va a contar el chiste? Porque ellos quieren que usted llegue y se pare y diga, bueno, había una vez un señor que estaba donde el médico, tal, ¿sí? Exacto. No, ¿y qué hacía yo? Yo iba haciendo el chiste, tal, 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 y ellos me iban como interrumpiendo, como metiendo la lengua, y yo les respondía, el rebote, papá, papá, y echaba el chiste, o sea, todo entró en el tiempo. Pero era como seteado a eso, entonces dije yo, verga, qué arte tan arrecho, qué diferencia de una persona que echa chiste a una persona que hace stand-up. Y no todos los chistes son universales, porque, por ejemplo, a mí los chistes políticos no me gustan. El de que hubo, que hubo, es colombiano, pero es bellísimo. Eso, y a mí los chistes políticos no me gustan. Pero, por ejemplo, hay chistes muy universales, chistes, por ejemplo, de suegras, son chistes supremamente universales, porque en cualquier continente, en cualquier lugar, la suegra es la suegra. Y sí, y ahí hay vainas que usted puede contar, no sé, de un tipo que, hermano, ¿qué pasó? Lo noto triste. No, hermano, mi suegra, mi suegra, hermano, mi suegra, mi suegra murió. ¿Cómo así? ¿Eso qué pasó? No, la llevamos donde el doctor y le hicieron los exámenes y dijeron que le faltaba hierro. ¿Y qué pasó? No, era el tercer varillazo de Javier. Ve lo sencillo, es sencillo. Pero es arrecho. Es sabérselo, chistes. Es más, voy a tirar un chiste yo porque Peter la mata. Este es de Peter. A verlo. Para que vean lo arrecho que es esto y para que vean la risa que no va a tener. Voy con este chiste que me encanta. Voy con este chiste. Una funeraria de alarmas, Peter. Ah, sí, sí. Una funeraria de alarmas, Víctor. Y se preparen las risas, por favor. Una funeraria de alarmas. Me decís tú cuando te digas, ja, ja, ja. Una funeraria de alarmas. Una funeraria de alarmas. Pija, la cagué, ya empecé mal. Voy de nuevo. Un velorio de alarmas. Un velorio de alarmas. Un velorio de alarmas en una funeraria. Ok. Entonces, está ahí, están todas las alarmas. Y hablando entre ellas. Y una le pregunta a la otra, mire, ¿usted sabe de qué se murió? Y la otra le dice, no sé, pero creo que se disparó en la madrugada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Vea, ese es el vivo ejemplo de que dañó el remate. Porque la frase final tiene que ser, en la madrugada se disparó. Y ahí, hasta ahí. O sea, me hago entender. Vea, no, pero está bien. Porque ahí es donde uno lo analiza la diferencia entre decir la frase. Están las alarmas llorando. Se va a decir, no, y todas las alarmas lloraban. Y una. Y llorando. Y entonces, una le dijo a la otra, pero ¿qué pasó? No entendí. No, no se supo. A las dos de la mañana se disparó. Y ahí, y ahí queda. Porque si usted dice, se disparó en la madrugada. Lo conté al revés. Y le mata la frase que tiene que ser el punto final. El remate del punto final. ¿Por qué llega este punto? Porque a veces hay gente que... Porque así es la degradación humana. Porque no tenemos más nada que hablar. ¿Por qué llega este punto? Porque hay personas, mucha gente cree que hacer stand-up es hacer chiste, hacer chiste es hacer stand-up. Son dos artes que la finalidad es hacer reír. Pero son dos cosas totalmente diferentes. El chiste viene dentro de una premisa y un remate que obviamente pueden ser chistes ya conocidos. Y es esto lo que está explicando Peter. Y el stand-up comic son vivencias, rutinas de vivencias del que está en tarima, puede ser. Y las va adaptando a la comicidad y te pueden dar una reflexión. Entonces, una y la otra no necesariamente se superpone. ¿Entiendes? Entonces, por eso a veces el chistólogo no sabe hacer stand-up. A veces que sabe hacer stand-up no sabe hacer chiste. En tu caso, tú haces las dos. Hiciste la transición una a la otra. Pero realmente son técnicas. O sea, no tienen nada diferente a aprender una técnica y conocer la técnica ya. Pero tú llevaste de chiste a stand-up. ¿Fue así o no? Sí, sí. Sí, porque los chistes, por ejemplo, yo me deshabía muchos chistes y luego veía como como el conde, en el caso en Colombia, de grandes comediantes y humoristas, cuentachistes, como Don Gediondo, como Juan Ricardo Lozano Alerta, como, bueno, César Corredor, Barbarita, gran interpretador, Luis Ferro, el Guachimán. Las personas con las que yo empecé a hacer mis primeros shows y a verlos en vivo, hilaban chistes. Contaban cinco chistes seguidos de borrachos que uno los podía contar uno por uno, pero ellos los hilaban y le daban con temas de exageraciones. Entonces, agarraban chistes y los iban adornando y iban alargando un chiste, un chiste, hasta que un solo chiste se convertía en diez minutos de hablar de los borrachos contando muchos chistes de borrachos. Entonces, así hilaban una historia. Iban metiendo los chistes dentro de una historia y lo iban contando como chistes. Pero, por ejemplo, en tu show ahorita, que tú tienes, en tu show ahorita, es muy stand-up, con chistes. O sea, hiciste como una mezcla. Sí. Y te motiva y ves la, te da una, y se hiciste una mezcla rechísima, como que de motivación y de toda esta vaina. Pero no me voy a meter tanto por ahí para después hablamos de esto. Quiero hablar de los comentarios para que nos diga lo que tienes aquí. Sí, para el próximo capítulo. Ok, mira. Estamos haciendo preguntas, como nos enseñó nuestro amigo Piolin, es que se llama, ¿no? Me gusta, me gusta. Hay que reconocer que ese tipo de cosas son chéveres. A veces, ese ejercicio, ese entender qué le gusta a la gente, qué inquietudes tienen. Estamos haciendo preguntas dentro de Hablando Miércoles, con doble S al final, en Instagram. Síganos allí también y compartan los reels de las cosas para que, si les gusta, esto siga creciendo. Y ahora vamos a hacerle preguntas a ustedes. Ustedes son parte de este podcast. Para que esto se dé, ustedes van a hacer comentarios y nosotros vamos a leer a quien vivo como esta. Y hicimos esta pregunta. Me encantó. Si escribes el libro de tu vida, ¿cuál sería el título? ¿Usted qué contestó? Un tiro duele menos. ¿El libro de tu vida? No. ¿Yo qué fue lo que puse? Yo qué contesté. Lo que puse Peter Albayro. Manual para meterse en problemas y no morir en el internet. Sí, yo tengo que escribirle un libro a la gente de cómo meterse en problemas, porque yo vi, pero, pero profesional metiéndome en problemas. Como dicen ustedes, comprándome peos que los que no me han llamado allá, yo estoy metido de cabeza. Yo cuando leí lo de mí, esto está muy arrecho. Aquí está otro. Dice R. 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 Relier 13. Los siete caminos para no caer en la lengua de los chismosos. Eso está bueno. Sí, sí, sí. Pero es que es imposible, Peter, no caer en la lengua de los chismosos. ¿Cómo tú puedes controlar no caer en la lengua de los chismosos? No, uno lo que tiene es que, hermano, la verdad, no lo pongo muy en práctica, pero uno lo que tiene es que hacer caso omiso. Que nos cuesta a veces. Gracias, Peter, por ese consejo. Le voy a dar un consejo que no tomo. Le voy a dar un consejo para que me sigan, para que no sigan mi ejemplo. Usted no le pare bola a los que lo insultan. No hagan como yo que le va contestando y le va metiendo. Pero me pongo en arame un poco de problema y hay gente que ni conozco y están ahí amargados con su vida y yo les ayudo. Ajá, está este. Caroline Arenas. Manual para no meterme con un mexicano, sino alguien de tu propio país. Caroline, por favor, si llegas a ver esto, cuéntanos aquí abajo qué te pasó con mi amigo mexicano, chico. Que las mexicanas son chingones, son buena gente. Sí, y tienen comida buena. Bueno, seguro te ponían mucho picante, porque si pica en la entrada, entonces. No, no, pero sí es cierto que cuando la pareja de uno es de otra cultura y hay otras costumbres, son diferentes. Yo se lo he contado lo que me ha tocado a mí para sobrevivir. En el intento, cómo sobrevivir a mi pareja de otra cultura. Bueno, hace poco me pasó, de hecho me está pasando, que las señoras y la gente venezolana es muy de decirle a uno mi amor. Hola mi amor, ¿cómo está mi vida? ¿Qué más? ¿Qué bello está? Y uno, ay, tal, tal. Pues me pegaron eso y yo no me había dado, entre comillas, dado cuenta. Y dije a mi mujer, ¿usted por qué le está diciendo mi amor a no sé quién? Y yo, ¿cuándo? Sí, escúchese. Y empecé yo a analizar y ahora, mejor dicho, le igual a todo el mundo, a usted le digo, hola mi amor, ¿qué más? Y yo, me siento así. Hola Peter. Ese es muy de, ese es muy de. Y hace rato estás hablando conmigo y me dices, no chamo, tal cosa. Ah, bueno, eso sí. No chamo, tal vaina. Y yo, mira, Peter, está bien eso. A un amigo sí le armaron un problema porque, y eso fue cierto, a Nelson Polanía Polilla. Contestó el teléfono y, hola linda, ¿cómo estás? Bien, sí, bueno linda, chao. Bueno, ¿usted a quién le dice linda? Pues es que ella sí se llama, se llama linda. No importa, dígale por el apellido. Dígale por el apellido. Martínez. A ninguna mía le va a tener que decir linda, pero si se llama linda. Pues le dice por el apellido, a mí no me importa. Sí, uno, uno. Y yo Martínez. Uno, el venezolano es muy salido con el mi amor, el no sé qué vaina y tal. O sea, es como muy amoroso. Sí, sí, sí. Muy amoroso y tal. Y es como parte de la cultura. Don Peter, ya saben, vamos a seguir haciendo preguntas por Hablando Miércoles con doble S en Instagram, arroba Hablando Miércoles. Síganos por ahí. Síganos en nuestras cuentas, Peter Albeiro y Bay Juancito. Antes de irnos, vamos a hacer esto, pero también te quiero dar las gracias, Víctor, Víctor Páez. Estas grabaciones que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo en este estudio de 3 kilómetros cuadrados. Víctor Páez, Páez 440 Estudios, ¿cierto? El ingeniero de sonido de este señor. Bueno, trabaja con él en su show, trabaja conmigo también. Viajamos por el mundo entero. Viajan juntos. Se los recomendamos con los ojos cerrados y siquiera se supo que lo pueden hacer aquí también. Y vamos a estar haciendo preguntas Hablando Miércoles. Ustedes entran ahí y ustedes responden, y aquí la vamos a leer y ustedes van a salir aquí. O sea, los van a ver las 22 millones de personas que nos ven semanales. Semanales. Dicho esto, ¿qué trajiste por ahí? Vale, entonces, dicho esto, les quiero contar que ya son 5 años de que escribí este bello y hermoso libro que se llama El Sueño del Millón de Dólares. Me encanta. Que, mira, tiene emojis, se lo traje de regalo. Ah, es para mí, hermano. Se lo traje de regalo para que lo lea porque son 22 capítulos. Cada uno de ellos es una historia diferente. Gracias, hermano. De fracaso, de alegría, de emprendimiento, de temas, de cosas que me gustaría que conocieran. Y Manuel Cala te comentó esto. Sí, claro. ¿Dónde lo comentó? Él hizo el prólogo. Él escribió el prólogo para mi libro. Mire, Manuel Cala dice, en el libro de Peter O'Leary lo dice así. Cualquiera que aspire a mejorar su trabajo y sus ingresos personales tiene que leer este libro. Este libro es un gran aliado, perdón. Yo lo voy a leer, don Peter. Eso, tiene que leerlo y después me cuenta. ¿Dónde lo consigue la gente? Todavía esto está activo, ¿no? Sí, sí, sí. En Colombia se consigue, en todas las librerías del país, en los aeropuertos. Por fuera se consigue digital, a través de Amazon.com, a través de Kindle, a través de audiolibros y este tipo de cosas. De ahí, en el próximo capítulo les voy a contar de una invitación que me hizo Spology a hablar de... Imagínate a mí, me llevan a decir que en 25 minutos resuma mi vida. Pero ni hablando miércoles hacemos eso. Me dieron 25 minutos para que resumiera toda mi vida. Disculpa mi ignorancia, Spolly, ¿qué es? Spology. Es una comunidad maravillosa de un gran amigo de Betochef y su esposa Sandra Rondón. Donde ellos crearon una comunidad en torno a emprendedores y gente que viene a este país, que están en Estados Unidos, creando su propio negocio. Y que a través de Spology pueden conocer historias y tener mentorías de personas que como nosotros nos ha ido bien, regular y mal. Porque es muy bueno cuando usted aprende de los errores de los demás porque es más barato. Esa frase me encanta. Aprender de los errores de los demás es mucho más barato. Y aún así la gente no aprende. Uno le puede decir, hermano, a mí nada me importa, yo necesito que me vaya igual de mal a mí. Entonces me voy a meter, así voy a hacer exactamente lo que usted dijo que no debía hacer. Y hay gente que lo quiere experimentar en cabeza propia. Y esto todavía se sigue vendiendo como pan caliente. De hecho, esta es la primera edición que lo guardo solo para amigos especiales. Salió una edición un poco más light que ya viene con el sello de Best Seller. Mira, te voy a hacer una pregunta antes de irnos. ¿Te has encontrado con alguien que te dijo, leí tu libro, monté mi negocio, hice mi arepera, ahora vendo a yaca, hago uña? Gracias. Me acuerdo de una persona cuando, muy emocionada, me dijo, Peter Albeiro, compré su libro. Y yo le dije, ah, fue usted. Porque la primera fue mi mamá. Ahí ya se lo regalé, ahí ya se lo regalé. Sí, sí. No, mucha gente, mucha gente ha comprado mi libro. Mucha gente lo ha leído, se ha reído mucho. Y por eso creo y quiero que se conozcan de antemano porque es un proyecto que vamos a arrancar con la gente de Spolgi y chévere. Y lo otro que también me parece chévere es que a través de los comentarios y toda la gente sepa, porque hace muchos años existió un proyecto que se llamaba o que se iba a llamar El Comediante, en el que nosotros íbamos a tratar de explicarle a los muchachos, a las nuevas generaciones, cómo escribíamos comedia, cómo armábamos equipos de trabajo. Y chévere que, por ejemplo, en algunos países que hay gente que es comediante, que está empezando, que lleva muchos años, sepa de la experiencia de algunos de nosotros que llevamos muchos años en esto. Y que les va a servir. Cómo lo hacíamos, cómo lo hacemos y cómo entre un grupo de gente los creamos. Y cómo se convierte en negocio también. Sí. Porque esto es un negocio también. Sí, sí, sí. Así como te expliqué, por ejemplo, lo de los chistes, que se puede explicar a nivel. Sabes que yo para hacer stand-up comedy, yo hice un curso con un profesor de comedia que se llama Rubén Morales. Porque hay gente que dice que no, que eso no se aprende, que eso es montarse en tarima y tal, y eso no tiene pedagogía. Y ahorita que tú estás explicando eso, claro que sí tú puedes aprender a las personas que saben hacerlo. Yo cuando empecé el stand-up hace cinco años, yo pagué un curso con Rubén Morales, saludo al teacher. Él era escritor de La Rochela, trabaja con Emilio Lobera, con todos estos monstruos, ¿no? Y él creó una pedagogía de cómo tú puedes hacer stand-up en la tarima, ¿no? Ok. Él no te va a dar el viscómico porque eso sí es tuyo, ¿verdad? Sí. Y eso me sirvió a mí excelentemente. Y lo que yo aprendí hace cinco años con él, sí lo aplico en tarima todavía más, todo el aprendizaje. Entonces, eso sí se aprende. Bueno, ya lo saben. Entonces, aquí vienen a aprender, a divertirse, a entretenerse. De todo un poco. De todo un poquito. Si quieren el libro, aquí abajo les vamos a dar el link. Si quieren este libro, no se lo va a poder dar porque este es mío, porque este me lo arranca en el pito. Usted abajo puede escribir el suyo aquí abajo. Esto fue Hablando Miércoles, síguenos y aquí seguimos, señores. ¡Invicto! ¡Bucaramanga! ¡Bucaramanga! ¡Bucaramanga!